Bueno, es que esto habría que diferenciar, porque yo creo que en todo el continente americano, de arriba a abajo, el cuento ha tenido otra recepción por parte del público lector. Está más acostumbrado a que haya publicaciones muy serias que incluyan relatos de escritores y esto ha permitido darse a conocer, por ejemplo, a esta generación de escritores que he nombrado los últimos. Y también en toda América Latina el género cuenta con una grandísima tradición. Entonces, en España, sin embargo, esto no es así. También ha habido cuentistas que me interesan y que me gustan en España, menos que en Latinoamérica quizá, pero hablo de que hayan llegado verdaderamente al público. En España, por hablar del presente, todas estas décadas atrás el relato ha venido siendo un poco el patito feo, porque digamos que no es un género muy del gusto de los lectores. Al no ser un género muy del gusto de los lectores, pues los editores tampoco le hacen excesivo caso. Es decir, no es difícil encontrar casos de gente que ha escrito buenos libros de cuentos y el editor lo que le ha contestado es que le ha encantado, que le ha gustado muchísimo y que por qué no vuelve con una novela dentro de un tiempo. Entonces, o que continuamente nos estén preguntando a quienes escribimos textos cortos, que para cuándo el salto a la novela, ¿no? Es decir, se ve muy claro que el relato es algo que, bueno, que vale como entrenamiento, que vale para irse soltando, pero que si uno lo que quiere es consagrarse y demostrar que verdaderamente puede ser un escritor, lo que tiene que hacer es demostrarlo con la novela. Bueno, esta ha sido más o menos la situación que ha venido habiendo hasta este momento en el que parece que hay un repunte del cuento, porque, bueno, hay algunos síntomas que parecen indicarlo así, ¿no? Hemos comentado estos días que en Madrid han abierto una librería dedicada única y exclusivamente al género del cuento, lo cual empresarialmente, pues, a mí me parece una especie de suicidio, pero un suicidio que se han atrevido a hacer ahora alguien y no hace unos años, ¿no? Y luego hay también algunas editoriales que están especializadas en editar libros de cuentos y no publican prácticamente otra cosa. Y también hay, pues, una generación de jóvenes a los que les interesa mucho el relato y lo cultivan estupendamente y que, gracias a Internet, están conectados entre ellos. Hay incluso algunos que lo viven con una cosa que no es mi caso, pues, como si fuera una especie de militancia o de religión, ¿no? La defensa del relato corto enfrentándola con otros géneros, etcétera, como si no fueran dos maneras diferentes de intentar aprender la realidad o interpretarla o ahondar en ella, ¿no? Y el momento en el que parecemos estar, pues, cuando menos abre alguna esperanza. Pero sí que es cierto que el relato en España no es, evidentemente, no interesa tanto al lector como a la novela.